Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Que Jud mandaba mensaje en las redes sociales, que se yo. Salió hace un rato Jud con el tema de Geofroy. Sí, ¿qué dice de Geofroy? ¿Qué lo recibió? No cuente esa historia, ¿qué lo recibió? Bueno, el expediente llega, yo hablo de un caballero porque Pablo Fernández debería haberlo presentado antes. Y Pablo Fernández lo lleva a la familia a reunirse con Jud. La primera vez Jud lo recibe, le dice, lo que le dijo siempre a todos, ¿no? Que tenían derecho, que esto, que eso. Como Pablo Fernández es concejal, Pablo Fernández dice, no me voy a meter en el tema, no me voy a meter en el tema, voy a dejar que pasen estos cuatro años. Cuando termina el mandato de Pablo, se presenta la familia Geofroy con Pablo Fernández a una reunión y vienen, son hombres vinculados al peronismo, lo digo esto porque ellos mismos lo dicen en esa reunión, ¿te acuerdas, Gale? Cavandrioli, había funcionarios del Poder Ejecutivo y había concejales. Todos los que habían, incluso Alejandro, porque yo no soy de acá como vos tampoco, todos contaron anécdotas, Andrioli. Terminamos con el tema que el campito de Geofroy ha sido algo ya instalado en San Antonio, ¿no es cierto? Ha sido algo de toda la vida, o sea, terminamos contando anécdotas donde todos estaban en total acuerdo de que, de reconocerles el derecho, ¿no es cierto?, de esas tierras. Hablábamos de 60, 70 años. ¿Quién dijo 1200 hectáreas? Yud, eso, ¿quién dijo 1200 hectáreas? Ayud sabe qué pasa, que Yud se acuerda, Yud en vez de hablar en hectáreas, habla en dólares, porque agarran la calculadora, en vez de sacar los metros que tiene la hectárea, sacan cuánto vale la tierra, que eso es lo que hicieron con los Tarruella. ¿Qué eso es lo que hicieron con los Tarruella? Entonces, nosotros qué hicimos con, pero fíjense qué locura. Yud, por Facebook, esto quiere vender, y sus concejales votando con nosotros. Ese proyecto salió por unanimidad ayer, porque ¿qué era el proyecto? Hay dos metodologías que este Consejo Liderante ha tomado. Sobre tablas, no aceptamos sobre tablas aquellos proyectos que meritan un análisis profundo. Pueden ingresar sobre tablas, pero se vota que va a comisión. Incluso el propio oficialismo hace eso. Es poco serio un poco. Venimos de criticar a la escribanía que tenía Yud, que funcionaban así, y todos veníamos de criticar, todos, los oficialistas de la oposición. Y nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Entonces ya, cuando son temas que necesitan discusión, cada uno levanta la mano, y todos sabemos que hay que mandar a la comisión. Y el proyecto nosotros lo presentamos ahí, porque pasa que muchas veces los proyectos te llegan al último momento. Ayer Mirano presentó un proyecto, que era para analizarlo, no tenía ningún dato, y dijimos, tiene que ir a comisión, y Mirano dijo, sí, tiene razón, tiene que ir a comisión, levantó la mano y votó. Y en el caso que fue hoy, dijimos lo mismo, si yo propuse que vaya a comisión, no es que yo quise plantee sobre tabla para tratarlo. De entrada, dije. Y todos votamos por unanimidad. En la época de Yud, yo le voy a decir este tema en la época de Yud, y ya lo hubieran vendido a la tierra. Ya estaría loteado, ya estaría todo. Es decir, lo mismo que pasó con los Tarruella. Yud era el que tenía que controlar, porque un recurso de amparo decía que no podía construir. Y se construyó todo, y incluso tenemos cuatro casas para tirar. Pero te voy a decir otra cosa más. ¿Por qué quieren judicializar todo? Qué sospechoso eso, Che. ¿Por qué la intención de judicializar? ¿Por qué en la mayoría de los juicios que hay en el municipio, en todos los que tienen honorarios... ¿Quiénes están? Torres. Y Torres es abogado del municipio. Ah, pero va con honorarios también. ¿Y cobra honorarios del municipio? No entiendo. Bueno, mira, en el Causa Tarruella hay dos abogados. A Gugliaro, asesor legal de Casa Dey, y Torres, asesor legal de Yud. Que además de haber cobrado el sueldo durante todo ese tiempo asesorando legalmente, también le generaron honorarios en el acuerdo extrajudicial. Honorarios que Palomeque antes de irse en la gestión de Yud, porque yo tengo memoria, en la gestión de Yud, pretendieron hacer una sesión las últimas horas, ¿se acuerdan todos? Sí, por supuesto que me acuerdo, yo me acuerdo. Y quisieron firmar el acuerdo. Y voy a contar la verdad. Voy a contar la verdad. Ese día, la mañana, yo hablé por teléfono con María Negro. Hablé por teléfono con Pablo Fernández. Hablé por teléfono con Esquivel. Mucha calentura tenía María Negro. Advirtiéndole esta situación, que esto iba a terminar en un escándalo, y le dije, ustedes quieren votar algo, de ninguna manera vamos a votar, me dijo María Negro. De ninguna manera. Ni Maciotti, ni María Negro, ni Pablo Fernández. Como no tenían los votos, por eso no lo presentaron. Si no, ¿sabes qué? Hubieran cobrado los abogados. La pregunta es, ¿cobraron los abogados? No. Van a cobrar, si a nosotros depende, esa suma no la van a cobrar. Este es el problema que tiene IU. ¿Qué le pasa ahora que a los Tarroella sí les permitió hacer de todo, y a estas dos personas humildes, San Antonio, trabajadoras, honestas? Porque estos sí fueron honestos. Estos no fueron como Echarren y compañía, socios de IU también. Claro, IU. Que vendieron todo. IU trabajaba para... Sí, trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y algunos dicen que se perdió algún hojita en el expediente. Algunos dicen que algún hojita en el expediente se perdió en aquel entonces. Entonces, ¿qué no hable? ¿Qué no hable? Vique quiso hablar de la causa Velázquez. ¿Qué hable de lo de Velázquez, si quiere? ¿Qué hable? Miren, cuando tiene la tranquilidad de que trabaja en defensa... Que me puedo equivocar, ¿eh? Yo trabajo en defensa de los intereses de los vecinos. No de los que tienen plata.